Es urgente establecer un centro de reinserción social en el Distrito Judicial de Veracruz, pues quienes se enfrentan un proceso deben ser trasladados a penales en diferentes puntos del Estado, señaló Mario Alejandro Lara Guevara, presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Veracruz. Las instalaciones que hoy se encuentran y se habilitaron como se dice ahora penalito, pues son insuficientes, entonces es necesario que se reabra a la brevedad posible un penal aquí en el, no en el puerto de Veracruz, porque un penal tendría que ser fuera de la ciudad por seguridad, como cuando anteriormente funcionaba el penal de Ignacio Allende que estaba dentro del centro de la ciudad, es un peligro, no se tendría que hacer en las periferias. Recordó que los detenidos una vez que son vinculados a proceso deben ser trasladados a diferentes penales del Estado, lo que conlleva un gasto mayor para los familiares, además de que se violan sus derechos. Hemos estado señalándole al gobierno del Estado y al gobierno federal para que a la brevedad posible se pueda reabrir un penal o hacerlo, ¿no? Cabe recordar que en Medellín se contemplaba construir un centro de reinserción social, pero el proyecto no se concretó. Boga Reyes en la Cámara, para Imagen del Golfo, Laura Morales.